Dennis Chavarrea, DJ Y así esperamos a la gente que se va conectando esta noche Junto a Facebook Live Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Gracias a la gente que nos está visitando esta noche Nos está apoyando con su like, con su... Me encanta A la gente de Salcedo Ya nos está visitando la gente de Salcedo La gente de Eloy Alfaro, San Felipe La Laguna Gracias a la linda gente de Salcedo Ya nos están visitando en esta noche en la mega transmisión Y no me arrepiento de tu amor, mujer Ya tenemos a la gente de Ficoa También el saludo para la familia Valle Ya nos están visitando Gracias por esos likes Ayúdenos a compartir Lo que arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor ¿Cómo dice? No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Ya nos está visitando también la gente de Ficoa La gente de La Merced Oiga, también tenemos saluditos allá en el extranjero En España En Nueva York Ayúdanos a compartir para llegar al millón de likes Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Y en barrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Ayúdanos a compartir para llegar al millón de likes Ya nos visita también la gente de Nueva York Allá, el saludo para Edison Auquilla El popular mancheno también que nos visita Haciendo lo mejor que sabemos hacer Acá en Ecuador La mega transmisión, la mega parry En la Fórmula Estudio desde Río Bamba Para el mundo entero Junto a Denis Bombón Chavarrea Haciendo lo que sabemos hacer Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que el tío miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que el tío besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla Siento un dolor Por su amor La gente de España también nos visita por acá A Ramiro Bravo Allá en España Oiga ya nos vamos conectando Todo el mundo entero Ayúdanos a compartir la mega transmisión Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que el tío miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que el tío besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla Siento un dolor Por su amor No me olvidarás No me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás No me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás No me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás No me olvidarás Mi muchachita Oiga que rico Así empezamos la transmisión Buenas noches Buenas noches Así arrancamos con omega cuero Así A lo mejor de la cumbia Recuerda papi Que acabó su estimado para ti Desde la fórmula estudio Sonando para el mundo entero Sonando riquisisísimo Me acabó Todo para ti Por que no tuve suerte en el amor Mi corazón Llora de dolor Agoniza y está a punto de morir Yo sé que fui Sincera y fiel Y nunca fui Correspondida Y ahora que somos La malquerida La malquerida Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó todo para mí Se acabó Se acabó Con toda suerte en el amor Oiga que rica Oiga que rica cumbia 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 Oiga tenemos también un saludito para la familia Méndez Para el popular abuelo Y para Hendry Dice por allá En los Estados Unidos Hasta donde llegan las transmisiones Ayúdanos a compartir Ayúdanos a compartir Ayúdanos con ese line Estoy muy triste en mi cuarto Llorando tu partida Se nos acabó el camino Y juntos por la vida Bordeando por el recuerdo Cada uno por su camino Este será mi destino Ahora estoy arrepentida Que el haberte conocido Solo andaré en mi camino ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de ti Y hoy no podemos volver Todo lo echaste a perder Quiero que seas feliz Muy feliz Y que seas muy feliz Pero muy feliz Porque yo Ya te olvidé mi amor Ahora quiero que seas feliz Junto a tu nuevo amor Y al popular Justin En Nueva York En Manhattan Allá nos están viendo Nos están visualizando El popular Justin El popular Mancheno Gente que se huele extranjero Y allá nos están visualizando En vivo y en directo Junto a la mega transmisión De la Formula Studio Dennis Momón Chavarrea Y sus manos mágicas Corazón Serrano A la gente de Piura También que nos están viendo Por allá Siguen llegando los saludos Mil disculpas Si no lo podemos leer todos Pero ayúdanos con ese like Ayúdanos a compartir Será que tendré que vivir Para siempre con ese dolor Será que no podré olvidarte Como será Como será Será que no vas a salir Y aquí dentro de mi corazón Será que no quiero olvidarte Como será Como será Si tu amor lo he perdido Ve, no tengo merecido Y aunque no quiera aceptarlo Debo irme acostumbrando A vivir cada día sin tu amor Y a morir a manos de este dolor La gente de San Antonio La gente de San Antonio Como será mi destino Guachi San Francisco Volveré por mi camino Como será mi destino Mis noches serán de dolor Como será mi destino Mi vida estaba contigo Como será mi destino Viviré recordando tu amor Oiga y también nos están viendo La gente de Langos La gente de Langos San Antonio Langos San Alfonso A la linda gente De la Camilo Ponce también Para el popular Sammy En donde quiera que tu estés Siempre Siempre estarás junto a nosotros Delis Chava Real DJ Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor Ayúdame a vivir esta tristeza Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor Ayúdame a vivir esta tristeza ¿Cómo olvidaré Tu mirada dulce con quien soñé Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor Ayúdame a vivir esta tristeza Ay amor, ay amor El saludito también Ayúdame a olvidarte Ayúdame a olvidarte Dentro de tus oídos Estamos aquí Con la cumbia de Adentuación La herida La herida La herida La herida La herida Voy llorando en silencio Mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente Cuanto yo sufro por ti El amor me está matando El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío Dios mío que estoy pagando Dios mío que estoy pagando Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Oiga, tenemos saluditos también Allá en San Miguel de Tapia A la familia Auquilla Valdés Auquilla Yungán Donde se hacen las mejores fiestas De San Pedro, vea A la linda gente de Licán También que nos visitan por acá A la gente que disfruta Los Reyes Ya estaremos el próximo año También por allá Haciendo bailar y disfrutar Junto a la Fórmula Estudio Y los dedos mágicos De Denny Chavarrea Denny Chavarrea DJ A la gente de Jesús Obrero También allá en Ambato A la gente de La Merced Eres tú Todo lo que he soñado Eres tú Mi aire para vivir Eres tú Encanto mujer hermosa Razón aliento Que tengo para vivir Solo a ti Te amo con toda mi alma Tan solo tú Me brindas felicidad Solo a ti Te amo con toda mi alma Tan solo a ti Te llevo dentro de mí Tan solo a ti A la gente de Techo Solo a ti Solo a ti Te llevo dentro de mí Baila la cumbia con sabor Ay pero que rica cumbia Con sentimiento A la gente de JBL Estudio Yo también Para el chico Javi Y que casualidad Que casualidad Lo que vivimos hoy yo Yo te engañé También te mentí Me burlé de ti Nunca pensé Que escondida Salías con otro Que casualidad También tú Me engañabas Que casualidad También tú Te burlabas De mí Yo te engañé También te mentí Me burlé de ti Nunca pensé Escondida Salías con otro Que casualidad También tú Me engañabas De mí Que casualidad También tú Te burlabas De mí Oiga dice Un saludito Muy especial Para el mejor DJ De Río Bamba De parte de Johanna Oiga que bonito La gente de Cuenca También nos visitan Por acá Para Dani Tingo Dice Que bonito Los saludos Mañana yo partiré Sé que lloraré No olvides No olvides por favor Que siempre te amaré Tu forma de mirar Me quiere desnudar Hoy hagamos el amor Será la última vez Mañana yo partiré Conmigo llevaré El perfume de tu piel Que me hizo estremecer Ahora damos el amor Que tengo que marchar A buscar una ilusión Y un día volveré Historia de amor Es la historia que un día nació Para los dos Compartiendo esta ilusión Que nos llegó a la pasión Historia de amor La que un día nos enamoró Historia de amor La que el tiempo no voló Espérame mi amor Oiga que sed, que sed, que sed Vamos por acá Ya se vienen también Las fiestas de Riobamba Las fiestas de abril Y así lo bailamos Así lo disfrutamos Allá en casita Los que estamos compartiendo Esta noche Te lo dice La Fórmula Estudio Ay amor Ay amor Si supieras Lo que yo siento por ti Ay amor Si supieras Si supieras Como estoy sufriendo Sin ti Ay amor Si supieras Si supieras Como estoy Mis noches Sin ti Quisiera Volar donde tú estés Y es que te quiero Como dicen Te quiero De vista Bordea Gracias a la gente Que nos apoya En esta noche Gracias por ayudarnos A compartir Con esos likes Con esos me encanta A la gente de Santana La gente de Riobamba Que bonito Donde radican Los dedos de pescado ¿No? Como dice Los que esta noche Estamos para Servirnos una copita De vino Ahí en casa Una cervecita Un dedo de pescado Baila Baila Con baila Que calor que da Que sed que da Con esta música El mundo que da la vuelta Que nuestro amor Con el de la mano En el tiempo Te amé como a nadie Y tú lo desprecias Amor inmenso por ti Vivir Pero tú ya lo acabaste Oiga Dije un saludo Allá en Estados Unidos Y este mundo que da la vuelta Y este mundo que da la vuelta Nuestro amor con el de la mano Tanto anhelaba con toda mi alma Por siempre estar contigo Pero esta vez no se estuvo contigo Saluditos dice Para el único DJ Que hacía Scratch en caseteras Edison Auquille El original Ningún DJ sabe hacer eso Dice Mi amor de repente dio la vuelta Tú querías volver El destino se aferró de nuevo Este amor jamás podrá ser No se puede contra los destinos Es por eso que te digo Ay, yo sabía Que no me amabas Ay, yo sabía Que tú jugabas Jamás soñaba En ser tu vida No me sentí querida Es muy tarde ya Ay, yo sabía Que no me amabas Ay, yo sabía Que tú jugabas Jamás soñaba En ser tu vida No me sentí querida Escúchale ya Oiga, saluditos también allá En Manhattan Para el único DJ Que hace Scratch con tres deditos Dice Oiga, pero que rica cumbia Con estas músicas Para que se abran las venas Desape esa botella Y bríndelo A ver las canela A ver las canelas Canela Una caricia que me hace soñar Una mañana soleada de amar Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor Una hasta luego Sintiendo dolor sin ti Una persona Por qué suspirar Unas dos horas En la intimidad Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una mirada Una puesta de sol Flores que adornan Con luz y calor Por ti amor Todo eso eres tú Contigo veo la luz Para llorar Para poderte soñar Para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor Eso que ilumina la razón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti Tú eres todo para mí Eres lo más bello del amor Del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Un saludito dice En el barrio 11 de noviembre Para Carmita Qué bonito los saludos Que nos ayudan Que nos van acompañando esta noche Gracias a la linda gente De Río Bamba Ambato La Tacunga Oiga también la gente de Quito Nos está acompañando esta noche A la familia Guarracalata Allá en Chiyugayo dice Hasta dónde llegamos De esta transmisión Ya estamos rompiendo fronteras Ya estamos rompiendo fronteras Oiga que bonito Así convertimos la mejor música La mejor transmisión de Río Bamba Junto a la Fórmula Estudio Y Denis Chavarra Y Denis Chavarrea A la gente de Santana En Río Bamba Dice Para el popular Que remedio Guillermo Álvarez Por ahí también El saludo especial Si tus padres ya me orden Es por mi mala culpa Si las historias no sirven Es por tu gran ausencia Dices que vuelves Volverás Como el río Que lleva el agua Dices que vuelves Volverás Como el río Que lleva el agua Tú y yo Cuando florezca el amor Tú y yo Cuando florezca el amor No digas que has olvidado La tierra donde naciste No digas que has olvidado La tierra donde naciste Dices que vuelves Volverás Como el río Que lleva el agua Dices que vuelves Volverás Como el río Que lleva el agua Tú y yo Cuando florezca el amor Tú y yo Cuando florezca el amor La gente de la costa ecuatoriana También nos acompaña esta noche Para Jorge Yungán Allá en playas El popular ingeniero A la familia Yungán Así lo disfrutamos esta noche Pájaro de libre vuelo En busca de otros amores irás Pero no me podrás olvidar Pájaro de libre vuelo Pájaro de libre vuelo eres tú En busca de otros amores irás Que solo te arantarán En busca de otras fronteras irás Pero sé que volverás Pero sé que volverás a mí Pero será muy tarde